Aunque Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita, ha sido una feroz defensora del respeto hacia los cuerpos ajenos, parece que los reflectores y la notoriedad han nublado su propio juicio. En la noche del 20 de agosto, mientras las sombras se alargaban, Gomita se encontraba compartiendo mesa con otros participantes de La Casa de los Famosos México 2. La atmósfera estaba cargada de animadas discusiones y opiniones divergentes. Sin embargo, lo que comenzó como una plática informal pronto se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática cuando Gomita lanzó un comentario que dejó a todos atónitos. En medio del bullicio y la camaradería, Gomita se dirigió a Ricardo Peralta con una observación que sacudió los cimientos del programa. Insinuó que Grecia Monzón, otra figura prominente del Dialetic, se había sometido a tantas intervenciones quirúrgicas que su apariencia ahora evocaba la imagen de la controversial bellaca. El escándalo no tardó en estallar cuando el clip de Gomita se propagó como pólvora en las redes sociales, desencadenando una avalancha de reacciones entre las integrantes del grupo conocido como Las Perdidas. Cada una de ellas alzó su voz con vehemencia, defendiendo a capa y espada a Grecia Monzón y poniendo en tela de juicio las motivaciones y la conducta de Gomita. La controversia desatada por las imprudentes palabras de Gomita sobre la apariencia física de Grecia Monzón ha provocado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Evelyn Hernández, quien en el pasado había sido una acérdima defensora de Gomita, ha dado un giro de 180 grados que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. En un movimiento inesperado, Hernández no solo ha condenado enérgicamente los recientes comentarios de Gomita, sino que también ha manifestado su profunda decepción por el comportamiento de la influencer, que ha traicionado sus propios principios de respeto y consideración hacia los demás. No obstante, la réplica más contundente ha venido de la mano de Wendy Guevara, quien ha expresado una desilusión sin precedentes con Gomita. Wendy no ha escatimado en palabras para manifestar su repudio, declarando que las acciones de Gomita han traspasado un límite que ella considera infranqueable. En un mensaje cargado de emoción, Wendy ha enfatizado su deseo de mantenerse al margen de individuos que, desde su perspectiva, no encarnan los valores de respeto y honestidad que deberían ser el pilar fundamental dentro del reality. Grecia Monzón, evidentemente conmocionada por las declaraciones de Gomita, ha respondido con una propuesta que ha dejado muchos perplejos. En una intervención que ha dado mucho de que hablar, Grecia anunció que, una vez concluida su participación en el reality, estaría dispuesta a extender una invitación a Gomita para compartir unos helados. ¿El objetivo? Confrontarla cara a cara y expresarle sin tapujos todo lo que piensa sobre ella. Sin embargo, Grecia fue tajante al agregar que, a pesar de su ofrecimiento para degustar helados, descartaba por completo la posibilidad de invitar a Gomita a su domicilio. La controversia alcanzó nuevas dimensiones cuando la reguetonera Bellacat, reconocida por su presencia imponente y su estilo provocador, decidió sumergirse en el ojo del huracán que ha sacudido las redes sociales. Tras verse en la mira de críticas dirigidas a su apariencia física, Bellacat no dudó en exteriorizar su indignación y perplejidad a través de un par de publicaciones en la plataforma X. En una de sus intervenciones, la cantante cuestionó abiertamente los motivos que llevaron a Maui a inmiscuirse en asuntos relacionados con su figura corporal. Pero Bellacat no se conformó con eso. En otra publicación, lanzó una feroz diatriba contra aquellos que la han señalado. La reguetonera no se anduvo con rodeos al expresar su descontento, argumentando que, desde su perspectiva, las críticas hacia su físico provienen principalmente de mujeres que ella considera poseen una figura menos agraciada que la suya propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!